¿Qué pasa gente? Estamos aquí otra vez para reaccionar al FedeLobo que acaba de subir la historia de Far Cry 5 en un video, así que bueno, en más relleno, empecemos de una vez. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un video en el canal del FedeLobo. Así es, el día de hoy terminamos con esta saga de videos explicando... ¡Hace lo último! Ok. Ok. Ok, venga. Vale. 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 Oh, ya. 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 Ok, interesante. Ok. 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 con la historia nuestro héroe policía se dirige primero a la región de john porque se entera en una transmisión de televisión que este tipo tiene capturada al alguacil hudson en este territorio salvaje ha hablado llamado fox en donde conoce el pastor jeroen jeffries y a mary may fairgrave este par forma parte de lo bajo de ese nombre existencia y le darán varias misiones a nuestro protagonista lo malo es que al completar varias de estas chambitas nuestro héroe es capturado y llevado al río donde yo limpiará sus pecados para mí esto me recuerda a uno de los finales de bioshock 3 de bioshock 3 y con el interrumpe pues piensa que a pesar de todo lo malo que ha hecho nuestro protagonista aún podría unirse a su secta para obtener la salvación nuestro héroe es trasladado hasta otra base de operaciones del culto y en el camino resaltado por el padrecito jerón quien le pide ayuda para liberar gente es muy pronto para festejar amigos porque días después nuestro héroe es capturado otra vez eres un tonto muchacho nos encontramos una vez más en manos de john que nos cuenta que desde chico pasó por bastantes maltratos hasta que se dio cuenta que el poder de aceptar los pecados le ayuda a liberarse de la culpa no se preocupe nuestro héroe una vez más se salva de ser torturado porque en esta franquicia los villanos se hacen pésimos nudos si jason brody alguna vez de ahogarse pues el policía de este juego también puede recontra cabrón toma por sorpresa el poblado de falsen y obliga que nuestro héroe regrese a la iglesia del lugar el villano tiene atrapado al padrecito jerón a marie may y el piloto nick a quien tortura desollándolo no se preocupen nuestro hombre usa una pistola que el padrecito tenía escondida en una biblia lo malo es que solo alcanza a rozar en la oreja john que asustado alcanza a huir eres un tonto muchacho no se preocupen dice joven al vacil que con la ayuda de nick persigue a toda velocidad al condenado john se arma la persecución la bestia bien si hay algo que se hace algo que no me gusta de las historias es ella apuntó satánico siempre hay algo malo con esto la que viajaba john obligándolo a saltar en paracaídas al poco tiempo lo encuentran y entonces ahora sí lo balacean con su último aliento yo nos dice que estamos muy equivocados pues el prota no entiende el verdadero propósito del culto en realidad ellos están salvando a la gente del inevitable fin que se aproxima bueno pues la vida sigue dice nuestro héroe rescatar a cc a hudson y destruye las instalaciones del lado oeste con un territorio menos por recuperar nuestro pechudo oficial se dirige a la región este para encargarse del lugar donde procesan la potente droga que utiliza el culto conocida como bliss en esta zona se encuentra una enorme prisión que sirve para encerrar a los rebeldes que pelean contra el culto en esta misma prisión encontramos al sheriff white horse que fue liberado por una rebelde llamada tracy también encontramos al ex alcalde del condado también rebelde al repeler el ataque de los miembros del clan el sheriff nos pide que seamos cuidadosos ya que se sabe que faith seeth utiliza una potente droga para dominar la mente de sus enemigos faith no es tan indefensa como se ve si si ya callese dice nuestro héroe que se dispone a buscar esta peligrosa mujer para terminar este asunto de una vez por todas sin darse cuenta el alguacil ya respirado la droga porque de la nada tiene alucinaciones bien locas en ella es acompañado por faith en un escenario lleno de florecitas y nubecitas ven caminemos juntos le dice ven a reír conmigo le comenta mira salta por este risco le pide y entonces es el infinito al infinito y más allá algo que ni perfecto y bueno lo intentamos no no subestimen a las mujeres son bien peligrosas y bien poderosísimas una vez mi ex mujer que me mandó una demanda como es que es una vez porque no llegué con la no se ocupe con la que yo me quedé con la intriga en una de ellas ve a josep pidiéndole que se dé cuenta de los horrores que hay por el mundo de la era que está por terminar en otra visión fit le deja hablar con burke quien confiesa estar muy contento en el paraíso donde se encuentra pues al fin está en paz nuestro héroe lo libera de esta visión y son atendidos por los rebeldes en la prisión aquí cameron pide que por favor no le den el antídoto de la droga que contrarresta los efectos del blizz asegurando que él por sí mismo se puede sobreponer de las alucinaciones a tracy no le gusta nada la propuesta y sigue y sigue insistiendo que cameron se deje vacunar y es que tracy tiene un pasado impactante que les voy a contar vayan por sus chetos y por su reposito por allá suscríbanse al canal no seas así para que pronto lleguemos a los 10 millones de suscriptores bueno ya saben gente vayan a suscribirse a una joven llamado rachel jesop ambas eran muy retraídas y por eso casi no tenían amigos su amistad terminaría cuando ambas decidieron entrar al proyecto a las puertas del edén pensando que esta secta les ayudaría a encontrar sentido en sus vidas tracy se dio cuenta de que en el culto estaban todos locos y se salió a tiempo como era de esperar al volver por las promesas de joseph convirtiéndose en la mujer que hoy conocemos como face ay cabrón motivado por esta historia y emperrado porque lo hicieron saltar de un acantilado nuestro héroe destruye varias instalaciones donde se procesa el blizz lo que enfurece a face que contraataca causándole más alucinaciones no sólo eso face reactiva el control mental que tiene sobre por obligándolo a asesinar de un solo tiro al exalcalde mocos la mujer aún no termina porque hace que cameron destruya el control sobre las puertas de la prisión y luego este morenazo será un balazo que miedo de señora arrimado y todo que enferma está nuestro héroe corre que corre de regreso para salvar a quien pueda pero aún así no logra evitar que los criminales rapten al sheriff y lo llevan ante fate ya me tienes hasta la madre de tantas visiones dice el alguacil aquí se van a armar los plamazos contra fate a la bestia ya era hora no pero tampoco no hacía falta fate usa el blizz para confundir al alguacil y se sobrepone a la droga venciendo por fin a esta luchona mujer al final fate muestra un poco de remordimiento asegurando que el joseph fue quien desde los 17 años la drogó y obligó a hacer muchas cosas horribles el sheriff es rescatado y todos felices todos contentos joseph 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 ¡Wow! Otra vez El barbón toma a la bebé en sus manos y comienza a sentirse tan triste Porque aparte de perder a su esposa, no contaba con dinero ni la posibilidad de mantenerse a sí mismo Fue en este momento cuando Joseph consideró que Dios lo estaba poniendo a prueba Recordando que desde hace algunos meses había tenido sueños con visiones apocalípticas del fin del mundo De esta forma, y para complacer los designios de Dios Joseph destruye el aparato que le permite respirar a la pequeña, terminando con su vida Esa es una historia de origen brutal Después de hablar del tema, Jacob primero no cuenta abre su caja musical Para que el novato entre en otro periodo de asesino inducido Y no será la única vez Varias veces lo manipulan para que mate a sus aliados Comienza el caos, comienza la destrucción En una de estas tantas veces que lo capturaron Pratt ayudó a nuestro héroe a escapar Explicándole un poco de cómo funciona el condicionamiento mental Oh, pero todo esto no va a servir de nada Porque nuestro héroe siguió matando Y se va a ir para atrás Al enterarse de que la última persona que mató en estos lapsos diabólicos Fue nada más y nada menos que al líder rebelde de la zona Eli, la Tommy se enteró Y ya estaba a punto de matar a nuestro protagonista Pero se aguanta las ganas Y mejor le pide, le ruega Que ahora sí, sí, se las arregle para matar al chingado Jacob Nuestro héroe ya está hasta la madre de que le estén viendo la cara de estúpida Aquí se va a armar la persecución de venganza contra el Jacobo ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¡Vaya historia! ¡Vaya historia! El alguacil logra controlar su lavado mental Y así acaba por fin contra este viejo diabólico Después salva a su compañero Pratt Y juntos destruyen lo que quedaba de las instalaciones de los enemigos en el norte Eh, decimos todos Abajo el Vaticano, viva la Virgen Con los territorios conquistados Nuestro héroe se lanza justo a la iglesia donde comenzó todo Lugar donde espera capturar a Joseph Seed O eso pensaba Pues al llegar el viejo barbón Utiliza la droga Bliss Para controlar la mente de todos los rebeldes a la redonda Obligándolos a someter a los policías Nuestro protagonista aquí tiene que tomar una muy importante decisión Pues Seed le da la opción de irse en paz Mientras él toma el control absoluto de todo lo que queda del condado Nuestro héroe lo piensa un poco Y al final decide dejarlo tranquilo Y salir de la zona junto a sus compas Al ir manejando Hudson va muy enojada por haber dejado a la secta continuar Pero el sheriff promete que volverán con la ayuda de la Guardia Nacional O eso pensaba Porque en ese momento prende la radio Y se escucha la canción Only You Y todos sabemos que es lo que va a pasar No Que idiotez Todo el esfuerzo se fue al carajo Nomás porque el protagonista No quiso matar al Joseph Pésimo final 4 de 10 Y Gn Bueno, en realidad Ese es el final malo Acá también te vamos a contar El que muchos fans de la saga Consideran que es el canónico Regresamos Que regresamos Al momento donde Joseph Seed Nos ofrece que nos vayamos en paz Obviamente el novato No acepta el trato tan estúpido Lo que causa que el padrecito se moleste Y toma el control también de los alguaciles A quienes manda a tasajear a nuestro héroe Ahora sí, sí Se van a armar los chingadasos finales Ponga la musiquita Nuestro héroe noquea sus compas Y así nos ayuda a recobrar la conciencia Después se chinga el Joseph El padre ha sido vencido En este momento Seed se pone a hablar del cataclismo Que se aproxima a la zona Y se pone a rezar tomando de referencia Una parte de la Biblia Aquí nuestro héroe Sus aliados, alguaciles Y todos nos vamos a ir para atrás Porque justo en este momento Caen un lugar cercano Lo que parece ser una enorme bomba El novato y sus aliados Manejan a toda velocidad Hacia el búnker de Dodge Mientras que Pratt grita Que todo lo que dijo el Seed Era verdad Desafortunadamente El carro termina volcándose Y al instante Se mueren todos Todos Menos nuestro héroe Joseph lo alcanza en el vehículo Y lo mete al búnker Al despertar Lo primero que ve es a Dodge muerto Mientras Seed comienza a hablar Sobre la caída de los gobiernos Alrededor del mundo Y de como la civilización humana Caerá en decadencia Después nos cuenta Que trabajó todo este tiempo Preparando a su familia Para cuando llegara el final Y si bien debería de matar Al protagonista Por haberle quitado todo Él es lo único que le queda Cósmico De hecho este final se ve venir Si es que escuchas Algunas transmisiones de emergencia Mientras vas manejando En estos boletines Se avisa que las naciones Más grandes están en conflicto Y varias de ellas Han comenzado a bombardear A sus enemigos Lo que podría comenzar Con un holocausto nuclear Tal vez Joseph Escuchó estas transmisiones Y ya por eso Sabía que venía el fin O también se dice Que el villano Tenía contactos pesados En la política Que le iban contando Lo que venía Tampoco se descarta Que el barbón Tuviera poderes sobrenaturales Porque la continuación Spin up Se muestra un poquito de esto En fin No importa que elección tomes El pobre protagonista Termina mal F en el chat Por el fin El Joseph Se quedó un ratote Encerrado con el alguacil Y luego este último Se deschavetó De tanto escuchar Las locuras del Sith Y al final Se convirtió En uno de sus seguidores Cubriéndose la cara Con una máscara Por sentir vergüenza De no poder salvar el condado Y hay otro final En donde el novato No se lo lleva preso Al inicio del juego Y en vez de eso Todos se van Pero si final es aburrido Nosotros queremos caos Y destrucción Sin otra vez Y bueno En un video de Far Cry 5 También conocida como El Vaticano de Rancho El Vaticano de Rancho Te haya preparado Para recibir con todo A Far Cry 6 Que por cierto Si quieres comprarlo Te lo dejo En la parte de la descripción Púlchale al link Y ya vas a ir a comprarlo Muchas gracias Por repasar con nosotros Todos los Far Cry Más importantes Y disfruta El nuevo episodio Yo soy el F de nuevo amigos Muchas gracias Bye Pues nada gente Esto sería todo Por esta saga De reacciones De Far Cry Pero eso no significa Que vayamos a seguir Que dejemos de reaccionar A este canal Porque vamos a reaccionar A lo que venga Ya dependiendo El videojuego que sea O que sea O top No sabes No sé Ya veremos Ya veremos Pero bueno Yo me despido Y pues ya saben Aquí al lado Lo de siempre Nos vemos en la próxima reacción Hasta Chao No sé No sé Paso No sé No sé No sé